¡Suscríbete al canal! Estamos avanzando un poco más y obviamente estamos fortaleciendo también lo que es el vocabulario en el idioma Aymara. El día de hoy nos toca conocer lo que son los colores y a continuación vamos a describir cada uno de ellos. En Aymara tenemos algunos colores que son muy básicos, tomando en cuenta que se pueden obtener los mismos de la propia naturaleza. Hay otros que también se obtienen combinando ciertos colores que básicamente vamos a conocer y también la denominación de los colores se maneja de esa forma. Por ejemplo, enseñando el idioma Aymara en algunos cursos, yo les enseñé los colores básicos, indicando de que luego se pueden combinar los colores en cuanto a la denominación. Entonces, para muchos realmente es muy fácil, digamos, poder aprenderse porque solo necesitas aprender los más importantes, tal vez los colores primarios y con eso ya básicamente se puede combinar los colores. Entonces, aprendemos ahora, por ejemplo, janko, que sería el color blanco, janko, ya, este es un color básico, ¿no? Luego tenemos chiara, que sería el color negro. Entonces, hemos aprendido janko, que sería el blanco, y chiara, que sería el color negro. Ahora tenemos lo que es chupica, o algunos también dicen huila, huila también es sangre, entonces, por eso la relación, digamos, con el color rojo, ¿ya? Ahora, por ejemplo, cuando quiero expresar rosado, si combinamos los colores sería una combinación entre el color blanco y lo que es el color rojo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en el nombre lo mismo pasa, ¿no? Por ejemplo, digo janko huila, janko era blanco y huila era rojo, entonces, eso sería, eso llegaría a ser rosado, ¿verdad? Janko huila. Ahora tengo el siguiente color, que sería el ello, es el color amarillo, ello, ¿sí? Ahora tengo lo que es el color azul, la rama, ¿no? La rama, sería el color azul. Ahora, chokña, que sería el color verde, chokña, que sería el color verde. Ahora tengo aquí otro color, que es el celeste, ¿no? Que es producto también de una combinación entre el color azul y el color blanco. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con el rosado, vamos a decir blanco, janko, y luego vamos a decir azul, la rama. Entonces, juntando los dos sería janko la rama, que sería el color celeste. Algunos lugares también manejan el color celeste como sahuna, ¿no? Sahuna también se les dice al cielo, ¿no? El cielo, porque es celeste, ¿no? Entonces, puede ser janko la rama o también puede ser sahuna, ¿ya? Luego tenemos otro color natural, digamos, el oque, ¿no? El plomo, ¿ya? Muchas veces, por ejemplo, las ovejitas vienen de ese color, ¿no? El oque, ¿ya? Luego tenemos el color café, que sería el chumpi, chumpi, el color morado, o algunos lo llaman también violeta, es el culli. Tenemos el churi, el que sería el anaranjado. Ya, entonces, tenemos hasta ahí algunos colores que básicamente hemos conocido. Ahora, por ejemplo, en verde tenemos varios tonos de colores, ¿no? Por ejemplo, en Aymar hay algunos verdes claritos, digamos, denominamos la cochornia, hancochornia. Varios denominaciones, ¿no? Entonces, simplemente ya es manejar, ¿no? Por ejemplo, en tema de azul, por ejemplo, si fuera un azul oscuro, un azul marino, entonces, para obtener el azul marino, básicamente, la combinación sería entre negro y lo que es azul. Entonces, chillar la rama, ¿no? Entonces, llegaría a ser azul oscuro, ¿no? Como en el caso del celeste. O en otro color, ¿ya? Entonces, simplemente ya es combinar los colores y también el nombre, ¿de acuerdo? Entonces, a continuación, vamos a hacer un repaso nuevamente en cuanto a lo que es la pronunciación. Entonces, empezamos. Janko, blanco, chiara, negro, chupica, huila, jankuila, rosado, ello, amarillo, larama, azul, chojña, verde, jankularama o sajuna, celeste, oque, lomo, chumpi, café, gulli, morado, churi, anaranjado. Una vez más, para que no se puedan olvidar y puedan repasar en casa. Janko, chupica, huila, jankuila, elu, larama, chojña, jankolarama, oque, chumpi, gulli, churi. Y ya, entonces, ahí los dejo repasando el tema de los colores y en otra, el día de mañana vamos a estar nuevamente con otro tema de avance. Entonces, los dejo trabajando. Xinkan.